Riesgo sísmico, los terremotos por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 1 de 2020 Imagen del terremoto de Popayán de 1983 Una obra de Fernando Botero pintada en 2005 Este documento es de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales Introducción Esta presentación se ocupa de dos temas A. Nociones generales sobre terremotos y riesgo sísmico B. El riesgo sísmico en el caso de Manizales y el eje cafetero Manizales está ubicada en la provincia sismotectónica del occidente colombiano una zona donde los sismos de 1938, 1961 y 62, 1979 y 1995 ponen en evidencia una fuente sísmica profunda cuyos eventos de magnitud cercana a 7 y un periodo de retorno del orden de los 20 a 30 años provienen de la zona de subducción de la placa de Nazca En dicha provincia las fallas del sistema romeral a lo largo del valle de Caucapatía son otra fuente sísmica superficial capaz de producir eventos superficiales de magnitud cercana a 6 que dada su mayor intensidad merecen mayor consideración dada sus devastadoras consecuencias Popayán, 1983 y Quindío, 1999 La imagen muestra el marco tectónico de los Andes de Colombia Las flechas gruesas indican los movimientos relativos de las placas con respecto a Sudamérica es de la Universidad de los Andes La tectónica de placas teoría que explica la forma en que está estructurada la porción externa más fría y rígida del planeta Tierra y que señala la causa de los desplazamientos que se observan entre los bloques rígidos que la conforman causados por la dinámica de las corrientes de convección del manto fluido del planeta El origen de los Andes es la consecuencia de la subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica En el ámbito de Colombia la zona de deformación continental está limitada por el cratón sudamericano ubicado al oriente y por las zonas de subducción de las placas Nazca y Caribe al occidente sobre los márgenes costeros de nuestros mares En Estados Unidos la falla de San Andrés delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico En la imagen, mientras la placa sudamericana deriva hacia el poniente a razón de 3 centímetros por año la placa Nazca lo hace hacia el oriente a 5 centímetros por año La danza de los continentes La corteza de la tierra que se regenera en las dorsales y destruye en las zonas de subducción se mueve a modo de una banda transportadora para gracias a las corrientes de convección del manto Con ellas se arrastran los continentes que flotan sobre los fondos oceánicos que al ser más densos los subducen Esta herida continental causa terremotos ya en las zonas de subducción por la interacción interplaca ya en las fallas interiores de las placas donde se acumula la energía de deformación que pliega y fractura las cordilleras pero también las pequeñas alteraciones en la corteza de la tierra generadas por el paso de depresiones ciclónicas profundas o por ciclos de marea terrestre pueden desencadenar auténticas adocuidas en zonas con energía de deformación acumulada Igualmente, la colisión de un meteoro o de un cometa puede ocasionar este fenómeno La imagen ilustra además de las dorsales como bordes constructivos de los fondos oceánicos zonas amarillas a ambos lados El fenómeno de subducción asociado al plegamiento formando cordilleras parte central y propiciando el vulcanismo andino sobre el plano de Benioff o superficie de la zona de subducción al friccionar el continente Las clases de sismos 1. Plutónicos Estos eventos del manto plástico de la tierra con profundidad entre 300 y 900 kilómetros que representan el 3% del total de los sismos son los de mayor energía aunque el efecto en superficie es tenue pero extenso se sienten en una zona tan extensa como la comprendida entre Venezuela y Perú Obsérvese la imagen en la parte derecha el núcleo de la tierra una parte sólida y un núcleo externo en estado fluido pero también está la corteza muy externa en la corteza observamos dos dorsales y en medio de ellas el continente Las dorsales son la expresión en superficie del flujo ascendente de celdas convectivas mire el manto en ambos casos generando celdas convectivas y la emergencia es por las dorsales que son los bordes constructivos de las placas pero estos flujos convectivos bajan justamente por los bordes destructivos de las placas y sobre esas zonas en donde se sumerge el manto aparece en los continentes entre la corteza y el núcleo de la tierra está el manto una región del planeta donde las rocas en estado plástico fluyen conformando celdas en flujos convectivos estos sismos profundos se explican por cambios de fase en las rocas del manto implosiones y por rupturas en el flujo plástico del manto explosiones las clases de sismo 2 interplaca son el 5% del total típicos de zonas de subducción y aparecen a una profundidad entre 70 y 300 kilómetros sus focos van delimitando el plano de Deneuve conformado por las placas tectónicas que regresan para fundirse en el manto de la tierra son los segundos en energía ya que a esta profundidad la tierra no almacena tanta como en el caso anterior con los plutónicos pero dado su carácter más homero son sismos destructivos los ejemplos del sismo asociado a Deneuve Manizales 1979 y 1995 en la imagen de la izquierda vemos el plano de Deneuve en la zona de subducción la densidad del manto oceánico que es el que se sumerge es de 3 a 3 con 3 la densidad de los continentes sobre el plano de Deneuve es del orden de 3 a 2 con 7 la diferencia o contraste de densidades entre los fondos oceánicos y continentes es del 10% estoy comparando 3 a 3 con 3 contra 3 a 2 con 7 razón por la cual es el fondo oceánico el que subduce y el continente el no igualmente la composición del fondo oceánico es de hierro y magnesio rocas con un punto de fusión alto mientras que los continentes son masas con alto contenido de silicio el silicio hace que esas rocas tengan un punto de fusión muy bajito cuando hay una fricción entonces se produce el magma en el plano de Deneuve a más de 20 kilómetros de profundidad las rocas son plásticas ese magma como puede subir entonces por fusión y reemplazamiento aprovecha la roca recién fundida rica en hierro y magnesio el bajo punto de fusión de las rocas y líceas de los continentes para ir derretiendo y reemplazando todo porque la roca es plástica en esa región pero arriba donde ya las rocas son frágiles y aparecen las fallas geológicas con verdaderas expresiones hay un momento en el cual las burbujas que se formaron abajo y ascendieron por ser menos densas encuentran un equilibrio isostático al encontrar el equilibrio isostático se almacenan en lo que llamamos una cámara magmática y por qué el magma sale en las altas cordilleras dado el contraste de densidades ocurre lo que observamos en los témpanos de hielo la densidad del agua contra el hielo también tiene un contraste punto nueve contra uno que hace lo mismo que ocurre en los continentes la parte emergida es el 10% y la sumergida el 90% debajo de las altas cordilleras las raíces de las montañas entonces son mucho más profundas y eso facilita que en esa región pueda aparecer el vulcanismo en lugar de los valles como el valle de Cauquiel y el mandalena que por no tener gran elevación sus raíces son precarias si se comparan con la profundidad de los continentes bajo las cordilleras las clases de sismos tres interplaca son sismos de fallas geológicas y representan el 85% de los terremotos se dan en el interior de las placas tectónicas cuando la energía se libera por sus zonas más débiles ya fracturadas sin las fallas la corteza es la estructura frágil del planeta los intraplacas son los sismos más destructivos aunque se dan a menos de 70 kilómetros de profundidad dado que la energía queda concentrada en la superficie donde habitamos próxima al foco ejemplo Popayá 1983 y Quindio 1999 que veremos más adelante dos eventos asociados al sistema de fallas Romeral un megatrazo que va desde Nariño a Montería se distinguen porque tienen múltiples premonitores y réplicas tal cual lo observamos en el registro y abajo el registro del sismo muestra un paroxismo anticipado por un premonitor pero también con varias réplicas después de dicho paroxismo después de Popayán y Armenia el escenario de estos sismos asociados al sistema Romeral podrían ser las fallas en vecindades de Cali y Manizales pertenecientes a dicho sistema que estamos diciendo que a lo largo de la falla Romeral ya se liberó la energía en el entorno de Popayán en 1983 y también se liberó la energía en el entorno de Pijao o el Quindío 1999 pero no se ha liberado la energía en ese megatrazo en la zona de Manizales o en la zona vecina a Palmira no mencionamos el caso de Antioquia ni la costa dado que la falla avanza hacia Montería porque la falla Romeral es activa sobre todo en la provincia sismotectónicamente homogénea que parte del Nuevo de los Pastos y termina en la región de la Pintada las clases de sismos cuatro los sismos volcánicos son el 7% de los eventos y se presentan a menos de 20 kilómetros de profundidad entre las cámaras magmáticas y la superficie del volcán justo cuando el magma se abre paso hacia la superficie al respecto el magma que va ascendiendo por fusión y reemplazamiento en el medio plástico hasta encontrar equilibrio litostático para conformar la cámara magmática sufre procesos de desgasificación y penetra y rompe los pisos de la corteza ya en el medio elástico de la corteza terrestre vecino a la superficie a diferencia de los otros sismos la aureola de los daños en los sismos volcánicos es de pocos kilómetros porque el foco es muy puntual y gran parte de la energía se libera en la atmósfera recordemos que en regiones tan superficiales la tierra tampoco acumula mucha energía el ruido sísmico puede ser natural como el producido por mareas terrestres por olas por viento por avalanchas o artificial como el producido por vehículos en movimientos bombas etc y esto es entonces otra clase de sismos pero volviendo al caso de los volcánicos observemos en la imagen superior como es la geología en un corte para un estrato volcán donde alternan derrames de lava con capas de ceniza volcánica de gran espesor cuando la chimenea es muy alta resulta más fácil que el material salga por un costado y eso facilita los cráteres adventicios en el caso del Ruiz aunque hay una gran falla geológica que viene desde el sur y que explica el vulcanismo emigrando de sur a norte primero el paramillo de Santa Rosa después el nevado del Quindío y después el nevado del Ruiz hay otras fallas en el entorno como una que corta perpendicular a la falla de Palestina que acabo de señalar y sobre esa falla de segundo orden perpendicular a la falla de Palestina falla que pasa por el Ruiz tenemos tres cráteres alineados el cráter Arenas y a la izquierda es decir al lado occidental tendríamos la Olleta y al lado oriental tendríamos la Piraña dos cráteres parásitos a cuatro kilómetros tanto a la izquierda como a la derecha del cráter Arenas muchas veces las erupciones pueden estar controladas no por la falla de Palestina y no por esta pequeña falla geológica que explica los tres cráteres alineados el cráter principal y los dos cráteres satélites cuyas edades se remontan a 80.000 y 100.000 años en su orden en la parte inferior estamos viendo varios tipos de erupciones dependiendo del coeficiente explosivo del magma en los continentes el magma que asciende por fusión y reemplazamiento por ejemplo en el caso del Ruiz a 100-150 kilómetros de profundidad se produce el magma en el plano de Benioff y entonces se da el proceso de fusión y reemplazamiento significa que el magma inicialmente rico en hierro y magnesio en el camino o agana sílice el mayor o menor contenido de sílice es el responsable del mayor o menor coeficiente explosivo de un magma aquí tenemos en la parte de arriba tres plumas eructivas para una erupción hawaiana prácticamente en esas erupciones ahí es un derrame de lava y gases hay otras que son de tipo estromboliana un poco más explosivas hay plumas eructivas del orden de un kilómetro en una subliniana la pluma eructiva ya es mucho más elevada en el caso del Ruiz las pequeñas erupciones como la de 1985 fue de tipo subpliniana la pluma eructiva condicionada por el viento lleva las cenizas a regiones remotas pero abajo tenemos una erupción de tipo pliniana que son las típicas del Ruiz cuando estamos hablando de un kilómetro o dos kilómetros cúbicos en volumen de magma incorporado en un mecanismo eructivo no tenemos ahí otro tipo de erupciones para magmas mucho más viscosos donde la pluma eructiva no es vertical como lo puede ser en el Ruiz o en el Torima o en el Santisabel hay erupciones donde la pluma eructiva colapsa no puede subir y los flujos ardientes andan por todos los costados del volcán es el caso de las erupciones que esperaría uno del Cerro Bravo o del Cerro Machín porque el magma es de coeficiente explosivo intermedio alto mientras que en el Ruiz del Tolima es un magma de coeficiente explosivo intermedio bajo la ruptura de la corteza entonces la corteza de la tierra se conforma por placas rígidas que se mueven y por el movimiento de estas placas llamadas placas tectónicas se acumula en la corteza de la tierra de energía gracias a procesos de deformación elástica no olvidemos que a menos de 20 kilómetros de profundidad la corteza es elástica y no plástica ahora cuando se produce la ruptura de una capa de roca de la corteza de la tierra se presenta un conjunto de bloques desplazados a lo largo de la línea de ruptura en los que las fracturas reciben el nombre de fallas geológicas los sismos se denominan terremotos en nuestro planeta tierra y lunamotos en la luna los lunamotos que se generan a profundidades entre 600 y 1000 kilómetros pueden ser ocasionados por impactos de bólidos o por el reacomodamiento interno de la luna debido a los efectos de marea si son profundos o a la expansión y contracción térmica por el calentamiento del sol si son superficiales es bueno advertir que a diferencia de la tierra donde el espesor de las placas tectónicas en los océanos es de 10 kilómetros y en los continentes el promedio es de 40 a 45 kilómetros en el caso de la luna a pesar de ser más o menos la tercera parte en diámetro de la tierra la corteza de la luna es de 80 kilómetros de espesor y prácticamente eso ha hecho que no tengamos una actividad de placas tectónicas porque incluso no hay un flujo plástico evidente en el manto lunar donde también hay un núcleo caliente interno en la imagen superior una silleta de falla compleja en esa silleta de falla estamos viendo unas fallas una en la mitad y dos al lado y lado ese esquema de fallas se corresponde con los bloques que están en la parte media tenemos en donde dice uno un bloque arriba y otro abajo y una superficie que se llama espejo de falla si hay lluvia el espejo de falla se moja porque no está a la sombra como lo estaría en la falla 2 observe en la falla 2 un bloque levantado y un hundido pero el plano de falla está a la sombra que diferencia hay entre uno y dos son fallas en el caso de uno de tracción los bloques se separan en dos de compresión los bloques se aproximan y hay también fallas de cortante donde un bloque en el horizonte va en una dirección y el otro en dirección contraria es el caso de la falla 3 o de la falla 4 si usted repara en uno de los bloques a ver el siguiente el que tiene al frente podría hablar de una falla de movimiento a la izquierda en el caso de 3 o parado en el 4 y viendo el bloque del lado ve que eso es una falla de movimiento horizontal a la derecha fallas de rumbo fallas de rumbo se llaman 3 y 4 pero volvamos a 1 y 2 que diferencia estructural y física podríamos añadir entre 1 y 2 pues para que se produzca la falla 1 donde el espejo de falla está expuesto se necesita fuerzas de tracción hacia afuera las rocas no tienen alta resistencia a la tracción en el caso de 2 donde un bloque prácticamente se mete debajo del otro hablamos de fuerzas de compresión las rocas aguantan mucho tienen una alta resistencia a la compresión que ocurre entonces que la energía que se libera en un sismo cuando hablamos de falla de compresión es muy elevada si se compara con un sismo en donde los esfuerzos son de tracción incluso los esfuerzos que se liberan en la falla 3 y 4 donde hablo de cortante son también tan bajos como los que se liberan en una falla del tipo 1 que es de tracción la resistencia a tracción de las rocas puede ser 10 15% de la resistencia a compresión la parte de más abajo está ilustrando los trasos del sistema de falla de San Andrés en California son 5 fallas 5 trazos 2 muy activos y 3 poco activos es bueno señalar lo siguiente a gran profundidad el plano de falla está bien definido conforme vamos yéndonos hacia la superficie donde las rocas pasan a ser bastante frágiles el plano de falla se florea tiene varias expresiones en superficie y uno de ellos podrá ser el trazo principal los otros pueden ser trazos secundarios riesgo sísmico en el mundo existe sobre la tierra regiones prácticamente asísmicas como las zonas grises de la figura observemos un poco vean la región de Brasil vean el centro de Canadá vean una gran parte en el corazón del África o incluso en la Unión Soviética en la parte norte muy diferentes a esas regiones rojas como los Andes y el sudamericano la costa occidental de Estados Unidos en la región del Pacífico o la línea Alpes y Malaya y en medio de las dos de esas zonas asísmicas y otras de alta actividad sísmica tenemos regiones como Australia o incluso los llanos orientales y la Amazonía colombiana con colores que le dan un nivel de actividad entre bajo y moderado se trata entonces de los cratones son núcleos estables de los continentes como el escudo guyanés el escudo brasileiro y el escudo canadiense para el caso de las Américas dichas regiones denominadas penisísmicas son zonas en las que sólo se registran terremotos débiles de poca intensidad los tres segmentos volcánicos volcánicos de Colombia donde destacan volcanes como el Galeras el Huila y el Ruiz parámetros de un sismo estáticos la profundidad del sismo el foco o hipocentro que es el lugar del evento el epicentro que es el lugar de la superficie localizado sobre el anterior sobre el foco la distancia focal y la epicentral que son la distancia existente entre la estación en que se registra el evento en la superficie o el epicentro y el epicentro en su orden respectivo dinámicos fecha y hora del evento la coda que es la duración de la excitación la amplitud del movimiento que es el desplazamiento de las partículas del suelo la intensidad que alude a los daños ocasionados por el sismo la magnitud que alude a la energía liberada en el foco y que se calcula ya por la amplitud del movimiento o por la coda es decir mientras más dura la excitación más magnitud o mientras más grande sea la amplitud en el registro sísmico también la frecuencia y el período varían según la energía de la onda en la estación en que ésta se registra en la imagen vemos un foco en la parte izquierda vemos una estación lejana a la derecha pero también vemos que encima del foco está el epicentro a una determinada profundidad y se encuentra la falla geológica o un plano en donde la gran ruptura se da en la parte que llamamos foco y hay una distancia hipocentral que es diferente a la epicentral en el caso de los volcanes resulta que la distancia hipocentral es muy diferente a la distancia epicentral pero en sismos que se dan en un país la verdad es que la profundidad es despreciable con la gran distancia a la cual se encuentran las estaciones de registro instrumentos de registro el sismógrafo que consiste en un péndulo equipado con un freno neumático o magnético para que al ocurrir una sola sacudida no trace varios movimientos en un sismograma la amplitud y también la coda permiten calcular la magnitud del sismo recuerden que la coda es la duración de la excitación y la amplitud digamos la extensión de las oscilaciones el acelerógrafo que a diferencia del sismógrafo el péndulo se suspende se suspende de un resorte sirve para registrar la aceleración del suelo dice acá la velocidad y desplazamiento de las partículas del suelo se obtienen indirectamente del acelerograma para eso sirve para tener entonces velocidad y desplazamiento indirectamente del registro de aceleraciones el esquema de un sismógrafo como lo vemos acá uno el sismógrafo es decir ahí es donde se hace el dibujo pero puede ser para la componente vertical que es en el caso uno o para la vertical que es en el caso dos a la izquierda entonces mientras uno es el sismógrafo para componente vertical dos para componente horizontal tres es un péndulo y cuatro un tambor de registro teoría teoría del rebote elástico Harry Fielding Ray en 1911 explica el terremoto de San Francisco de 1906 por la ruptura de la corteza al haberse superado su resistencia como consecuencia de las deformaciones elásticas que se han acumulado está diciendo que esa falla acumuló energía y lo liberó así de simple un sismo es la manifestación de la energía ondulatoria liberada por una ruptura o falla geológica cuando los bloques de la plata tectónica han acumulado energía de deformación o por un colapso o por una colisión de un asteroide ocurrido en la estructura en las estructuras geológicas de la corteza de la tierra observemos las figuras uno hay un cuerpo no deformado dos ya empezó a deformarse por compresión y aparecen las primeras primeras fisuras en zonas de tracción las rocas no resisten la tracción tres pero continúan las deformaciones se hacen más grandes y ya aparecen además de las anteriores las fallas de compresión pero en esa piastra cuando se encuentran las fracturas de compresión y tracción los bloques se desplazan es cuatro en cuatro se libera la energía sísmica esa es la teoría del rebote elástico empieza una deformación empieza un sistema de fracturas primero la detracción después de compresión y luego se da la figura se da el paroxismo en uno entonces deformación elástica en dos fisuras de tensión en tres fisuras de tensión y de compresión y en cuatro fallamiento y liberación de la energía de deformación por ruptura ondas ondas sísmicas uno pueden ser ondas de cuerpo o interiores como las P y las S y ondas superficiales como las ondas R y L los efectos desastrosos que se producen se llaman sacudidas y cualquiera que sea su intensidad pueden ser bruscas u ondulatorias las bruscas se caracterizan por empujes casi verticales y las ondulatorias por empujes que se comunican oblicuamente veamos las ondas de cuerpo las ondas P son ondas compresionales que pueden viajar a través de líquidos o sólidos haciendo que las partículas se desplacen en la dirección del movimiento son las más rápidas puesto que su velocidad es 1,73 veces la de las ondas S las ondas S o de cortante llegan de segundas a la estación de registro mostrando gran amplitud y en ella las partículas se mueven en dirección transversal al movimiento estas ondas hacen más daños por su mayor amplitud y no se propagan en líquidos ni los cruzan en la imagen superior vemos el esquema de un sismo obsérvese la onda P obsérvese la onda S en la línea de tiempo que es la horizontal la diferencia de arriba entre la onda P que llega a primera y la S que llega a segunda es de nueve segundos de tiempo pero también obsérvese la amplitud en el eje de la Y la onda P no tiene amplitud es muy pequeña la onda S tiene una gran amplitud eso explica los daños obsérvese en la figura central una piastra en la primera imagen empezando por la izquierda no encontramos anomalía alguna digamos que hay una secuencia uniforme en las discontinuidades transversales en la segunda imagen vemos unas zonas dilatadas y otras comprimidas en la expresión de la onda P la tercera imagen muestra una circunstancia diferente los módulos de la piastra unos van para la izquierda otros van para la derecha como una serpiente esa es la expresión de la onda que llega de segunda al sismograma o es S por ejemplo mientras que en la cuarta figura vemos la combinación de la onda P y la onda S produciendo además de zonas dilatadas y de compresión el movimiento serpenteante del suelo la imagen de abajo muestra como las ondas pasan por el núcleo de la tierra y al cambiar de un medio con una densidad a otro con diferente densidad pues se producen unas ondas secundarias con la forma como se refractan las ondas en el subsuelo se puede advertir cuál es la estructura interna del planeta ondas sísmicas segunda parte ahora vemos las ondas que se generan en superficie ondas superficiales después de las ondas anteriores que fueron las de cuerpo llegarán las las ondas rally r y log l generadas únicamente por la superficie del suelo o del agua las ondas r y l son más lentas que las ondas internas y su velocidad de propagación es casi un 90% de la velocidad de las ondas s las ondas r en ellas las partículas se mueven describiendo elipse dispuesta sobre un plano vertical orientado en la dirección del movimiento en estas ondas si el medio es sólido la partícula retrograda arriba y avanza abajo si es un líquido como el elipse que describe la partícula todo lo contrario la partícula retrograda abajo pero avanza arriba en las ondas L las elipses están en un plano horizontal es decir no vertical acostado y avanzan por la superficie de la corteza de la tierra pero no en la dirección del movimiento sino perpendicular al movimiento es decir transversales a la dirección del movimiento veamos las imágenes acá de una partícula arriba vemos la partícula blanca la veo en cuatro tiempos se desplaza y le comunica energía a la segunda partícula esta a la tercera y luego la cuarta así es que se vea el movimiento del suelo en la onda S la partícula sube y baja sube y baja entonces vean en el tiempo uno está abajo en el tiempo dos en la mitad en el tiempo tres arriba y en el tiempo cuatro vuelve a su posición normal en desplazamientos transversales se muestra dicha secuencia para el caso de la onda R las elipses son verticales entonces mire que la onda retrograda arriba mire la partícula en la primera elipse retrogradando pero en la segunda elipse entonces se le comunica la energía a una partícula y podríamos tener una secuencia de partículas en negro y otras en blanco para el tiempo uno y para el tiempo dos al unir las líneas me da la ondulación del suelo con una diferencia entre el tiempo uno y el tiempo dos abajo estoy viendo las elipses en la onda L vean la dirección del movimiento y las elipses avanzan transversalmente haciendo un movimiento similar a como lo vimos en la onda R en la forma de mostrar las secuencias ondas sísmicas 3 el cálculo del epicentro se hace triangulando las distancias que se obtienen a partir de las diferencias de tiempo en el registro de las ondas S y ondas P ahorita hablamos de 9 segundos en diferencia de tiempo de arribo entre ambas ondas en tres sismógrafos ubicados entre ciudades distantes E1 E2 y E3 entonces miremos la figura central E1 E2 y E3 supongamos que estoy hablando de Pasto E2 de Cartagena E1 y de Bogotá E3 las las diferencias de tiempo se expresan en kilómetros también mire la figura 1 o la parte alta al lado izquierdo tengo S menos P tantos segundos 9 segundos por ejemplo y dice a qué distancia está ese abaco me da con la diferencia S menos P la distancia a la cual se dio el evento que se ha registrado en el sismógrafo correspondiente de cada una de esas ciudades pues esa distancia es un arco de compás y aquí veo los arcos de compás que se van a encontrar con un error apreciable de pronto dependiendo del modelo geológico cuando el modelo geológico está claro pues entonces las diferencias en el encuentro de los arcos son despreciables pero ahí me da a mí el foco también observen ustedes la amplitud en el sismograma ahorita estábamos hablando de 9 milímetros de amplitud en el eje y de las amplitudes yo pongo la amplitud de la onda digamos que fue de 9 segundos y S menos P 9 segundos de arco 9 milímetros de amplitud 9 segundos de arco tras una línea recta y en el eje central tengo la escala de magnitudes de Richter puedo saber que ese sismo dada la amplitud y el valor de S menos p fue de magnitud por ejemplo 4 con 5 en esa escala observe en el sismograma la diferencia de amplitud 9 milímetros y el tiempo de arriba entre S y p 9 segundos ambas variables resultan de importancia para estimar la magnitud del sismo en las cargas Richter como se muestra en la figura superior entonces en la parte de abajo tengo el sismograma que habíamos visto ahorita con los 9 segundos y los 9 milímetros de amplitud repetición ondas sísmicas 3 el cálculo del epicentro se hace triangulando las distancias que se obtienen a partir de la diferencia de tiempos en el registro de las ondas S y P en tres sismogramos ubicados entre ciudades distantes E1 E2 y E3 aquí la profundidad del foco tiene que ser despreciable observemos aquí entonces en la figura de la parte media las ciudades E1 E2 y E3 supongamos Cartagena al norte Pasto al sur y Bogotá al oriente o sea que Bogotá sería E3 y abajo vemos el sismograma que tratamos ahorita los 9 milímetros de amplitud en el eje de la Y y en el eje de los tiempos los 9 segundos de diferencia entre el arribo de la onda P que llega de primero y la S que llega de segundo S-P9 voy al abaco en la parte superior donde dice S-P y donde dice 9 también puedo leer la distancia a la cual ocurrió el evento digamos que sean 150 140 kilómetros estoy con una escala arbitraria y no es que esa sea la real ahora bien pero hemos dicho que ese evento fue de 9 milímetros de amplitud al lado derecho veo una escala de amplitud y pongo ahí los 9 milímetros hago una línea recta y cruzo una recta una vaca para calcular la magnitud del evento entonces en el corte me da que es 4.5 supongamos que la escala es la adecuada observe en el sismograma la diferencia de amplitud 9 milímetros y de tiempo de arribo entre p y s 9 segundos ambas variables resultan de importancia para estimar la magnitud del sismo en la escala de Richter como se muestra en el abaco de la parte superior la intensidad mercali modificada alude los daños y depende de la calidad de construcción y tipo de suelo además de la distancia al foco y de la magnitud del sismo por lo que en un mismo sismo puede mostrar diferentes intensidades estoy diciendo si cojo Armenia y veo que pasó con un sismo ocurrido a 20 kilómetros al sur de Armenia estando en la misma ciudad encuentro diferentes niveles de daño porque los suelos cambian así escala de intensidades es una que tiene 12 grados se inscribe en números romanos y haciendo una simplificación de la misma decimos 1 romano sismos que solo se registran en los instrumentos y que pueden sentir algunos animales 3 romano si solo se sienten edificios altos y las lámparas se balancean 6 romanos sentidos por toda la gente caen objetos y caen y se presentan ruidos de pronto en las ventanas 9 produce pánico y daños cae mampostería y revienta tuberías bueno aquí ya hay unas cosas complicadas en la magnitud 9 y 12 destrucción total es el límite superior de la escala Mercalli porque hasta ahí llega estamos observando en la parte de arriba escombros en un edificio y en la parte de abajo la catedral de Manizales que se inaugura en 1939 ahí la estamos viendo pero va a tener daños severos por sismos en el año de 1962 cuando una de las cuatro agujas menores la del costado noroccidente se va al piso la magnitud de Richter depende de la energía en el foco por lo que cada sismo tiene una sola magnitud magnitud 0 se da si la amplitud instrumental en un sismógrafo patrón o sea de 40.000 amplificaciones ubicado a 100 kilómetros del foco es de 10 a la 0 micras es decir de 1 micra magnitud 3 si es de 10 a la 3 micras o sea 1 milímetro magnitud menos 2 si esa amplitud es de 10 a la menos 2 micras entre una y otra magnitud la energía varía 31,5 veces y siendo la escala exponencial entre magnitud 5 y magnitud 7 o entre M7 y M9 esta se incrementa 31,5 al cuadrado o sea una mil veces puesto que es la misma variación para los dos grados de diferencia en la magnitud un sismo superficial magnitud 6 puede hacer más daño que uno profundo M7 a pesar de tener más energía el de magnitud 7 todo depende de la profundidad del evento sismos en el medio fluido en un barco se podrá registrar la onda de compresión P pero no la onda de cortante S de ese mismo sismo también la construcción de embalse sobre fallas geológicas suele inducir sismos someros de relativa importancia que generan seiches un seiche es una onda estacionaria que afecta a un cuerpo de agua encerrado o parcialmente encerrado lo anterior dado que el agua por ser un líquido no es compresible como si lo son los gases ni presenta resistencia al corte por tratarse de un líquido no viscoso las ondas sísmicas se utilizan en la exploración petrolífera y son generadas de diferentes formas por dinamita en pozos un cable explosivo llamado geoflex o por vehículos vibradores especiales sobre una plataforma de 1-3 por 4 metros de área accionados mediante un sistema electrónico eléctrico o mecánico hidráulico existen también la sísmica de refracción para prospectar la geometría y litología del subsuelo aprovechando que gracias al contraste de densidades cambia la velocidad de las ondas y con ella los tiempos de arriba de las mismas a diferentes geófonos receptores distribuidos sobre el terreno sean ellas directas o reflejadas el maremoto o tsunami los sismos que reproducen en la corteza ubicada en el fondo oceánico pueden causar maremotos cuando los bloques rojosos se desplazan verticalmente a lo largo de una falla para bascular las aguas el mar abierto la perturbación transmitida al agua es rápida pero en aguas poco profundas la ola pierde velocidad y gana amplitud a profundidades de 4 o 5 kilómetros las olas viajan a 500 o 600 kilómetros por hora con longitudes de onda de 100 a 200 kilómetros luego cuando la ola entra en aguas poco profundas el intervalo entre crestas puede durar de 10 minutos hasta media hora y al llegar a la costa la velocidad decrece hasta unos 50 kilómetros por hora 10 veces estoy diciendo mientras la altura crece de 3 a 30 metros por ejemplo además de los sismos tectónicos existen otros mecanismos generadores de maremotos como erupciones volcánicas deslizamientos de tierra meteoritos y explosiones submarinas y explosiones de origen meteorológico asociadas a fuertes vientos en la tropósfera o contrastes de aire cálidos en niveles bajos de la atmósfera y débil o moderado en la superficie la imagen superior está mostrando la magnitud de una ola en vecindad de una zona con edificios de 4 a 5 pisos mientras que la ola puede tener 3 veces esa altura en la parte inferior estamos viendo como conforme se va reduciendo la profundidad del océano cambia no solamente la distancia entre crestas acortándose sino la amplitud de las la magnitud o amplitud de las crestas que se incrementa sustantivamente todo por una falla que tuvo un movimiento un desplazamiento basculando el suelo es decir con desplazamiento vertical y no horizontal la falla de San Andrés en California se localiza en la costa oeste de Estados Unidos allí las rocas del océano se desplazan hacia el norte y el continente hacia el sur por ese desplazamiento horizontal se acumulan esfuerzos que han de liberarse en la falla de San Andrés esta falla comprende 5 trazos principales que suman 2.400 kilómetros 3 de ellos liberan energía de deformación de manera casi continua mientras 2 la acumulan para ser liberada violentamente cada 20 40 o 100 años incluso en forma de sismos superficiales y desastrosos pueden producirse en el futuro nuevos terremotos en San Francisco tan violentos como el del año 1906 todo depende de la distancia a la cual se presente la ruptura en la extensa falla transformante la que discurre a lo largo de 1300 kilómetros recorriendo de norte a sur el estado de California pasando por el este de Los Ángeles y continuando hasta penetrar el Golfo de California imagen expresión topográfica de la falla de San Andrés anunciando que se trata de un rasgo activo en una zona desértica lo que facilita que sean observables las perturbaciones del terreno sistema de fallas Arima Takatsuki en Kobe Japón el epicentro del terremoto de 1995 fue localizado en el centro del sistema de fallas Arima Takatsuki en el extremo norte de la isla Awaji este terremoto fue causado por una ruptura de 40 kilómetros en el sistema de fallas de la microplaca Osaka aunque históricamente han ocurrido sismos destructivos en esta región como el de 1596 con magnitud 7.5 la poca actividad sísmica reciente hacía que la población la considerara segura han pasado 400 años para que ocurra otro terremoto destructivo en el área probablemente producido por el mismo sistema de fallas cuando se estimaba que el intervalo activo era cercano a los mil años y no a 400 aquí estamos viendo una cantidad de edificios con daños severos volcamiento incluso a pesar de ser una zona donde las construcciones son sismoresistentes pero no antisísmicas no hay nada antisísmico se diseña para un umbral si se supere ese umbral vemos lo que tenemos en la imagen el terremoto de 2007 en Ica, Perú el 15 de agosto de 2007 se presentó un terremoto de magnitud 8 en la costa del Perú con una duración de 3 minutos 30 segundos y con epicentro en el mar entre Pisco y Chincha no se produce maremoto pero el evento supera las 500 víctimas mortales y 1542 heridas las poblaciones más afectadas Chincha Pisco e Ica en el departamento de Ica mientras el balance preliminar daba cuenta de 8 clínicas 7 edificios 6 iglesias 1 hotel 14 carreteras y 2 puentes destruidos posteriormente se informa que dicho sismo deja en el Perú como saldo 595 muertes 2.291 heridos 76.000 viviendas destruidas y 431.000 damnificados esta historia es la de cualquier otro país andino como Colombia Ecuador Chile y Venezuela todos con una historia común en materia de riesgo sísmico y desarrollo en la imagen estamos viendo algunas construcciones de tapia pisada y otras de mampostería no exactamente bien confinada como escenarios vulnerables el terremoto de 1960 en Valdivia Chile de magnitud 9.5 es el sismo de mayor magnitud registrado en el mundo alcanzó una intensidad Mercalli entre 9 y 12 en Valdivia dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas y provocó un maremoto con olas de 10 metros de altura que tras afectar la costa chilena entre Concepción y Chiloé recorre el océano pacífico dejando víctimas en lugares tan lejanos como Japón Hawái o Filipinas a donde llegó 15 horas después observen ustedes el mapa a la derecha tenemos la costa peruana y el lugar del epicentro señalado en rojo la zona de más intensidad y vemos a donde en tiempo a las 5 a las 10 a las 15 a las 20 horas donde está el maremoto a las 20 horas está ya prácticamente en el as tras el masivo evento de 8 minutos de duración que fracturó toda la corteza de subducción entre la península de Arabuco y la península de Taitao dos días después se produce la erupción del volcán Puyoé a 200 kilómetros del epicentro terremoto de 1983 en Popayán en la mañana del jueves santo 31 de marzo siendo de las 8 y cuarta de la mañana un sismo de magnitud 5.5 intensidad 8 grados en la escala de Mercalli destruyó a Popayán las consecuencias del evento con epicentro a 46 kilómetros al suroeste de Popayán y por centro a 4 kilómetros de profundidad y 18 segundos de duración fueron 300 víctimas mortales y más de 10.000 personas sin techo los daños más graves se presentaron en Popayán y poblaciones aledañas hubo grandes daños en la catedral metropolitana del templo de Santo Domingo del centro histórico y en edificios residenciales como Puguenza en Cajete y Julumito la mayoría de viviendas quedaron destruidas se generaron réplicas deslizamientos y grietas en el terreno de Popayán Cajete Cajibío Julumito Figueroa Riondo y Santa Ana el ambientalista payanés Gustavo Wilches Chaus quien subraya el papel de la planificación como herramienta preventiva de desastres dice los desastres no son ni naturales ni castigos de Dios la imagen está ilustrando los daños en la histórica ciudad de Popayán con viviendas de tapia el terremoto de 1999 en el Quindío este terremoto del 25 de enero ocurrido a las 13 y 19 hora local de magnitud 6.1 y con profundidad de 17 kilómetros alcanzó una intensidad 9 en la escala de Mezcali y cobró 1.185 vidas 8.523 heridos y 731 desaparecidos en 18 segundos de sacudida las pérdidas sumaron 580 millones de dólares de una población de 1,5 millones en su área de influencia Quindío parte del valle del Tolima y de Risaralde y de Caldas los damnificados directos que perdieron su vivienda ascendieron a 160 mil 10% y la población afectada en su persona familia vivienda o empleo a 400 mil equivalentes al 26% del total en respuesta al desastre se creó el fondo para la reconstrucción y desarrollo social del Eje Cafetero FOREC por la presidencia de la república aquí vemos escenarios de daños particularmente en la parte superior observen como en un barrio de una misma tipología los daños varían ostensiblemente a la parte inferior izquierda hay destrucción total en la parte superior derecha las casas prácticamente ves con otro nivel de daño o no de esas características la explicación está en el tipo de suelo principales peligros en un terremoto primer grupo segundo grupo tercero y cuarto grupo ¿qué tenemos? primer grupo temblor de suelo asentamientos diferenciales de la estructura hundimientos del suelo deslizamientos y avalanchas el caso del terremoto de Paez fue una avalancha segundo grupo desplazamiento del suelo a lo largo de una falla en el caso de San Andrés 1906 en California el desplazamiento fue de 6 metros tercer grupo maremotos tsunamis y seches oscilaciones en lagos de invalces inundaciones por daño en invalces y ruptura de diques y conducciones hidráulicas en 1979 la ruptura de una conducción fundamental de las coeductas manizales en la paralela generó un movimiento de masas que afectó al INEM cuarto grupo incendios colapsos de estructuras y acabado el terremoto de 1906 causó el incendio y el fuego fue el segundo desastre después de las sacudidas en el riesgo por deslizamiento podemos incidir sobre la amenaza pero en el riesgo sísmico solo queda la alternativa de intervenir la vulnerabilidad por lo tanto la exposición de la gente y la fragilidad de las viviendas por ejemplo en Colombia los sismos son frecuentes en la región del Pacífico y Andina eventuales en la del Caribe y escasos en la Orinoquía y la Amazonía casi toda la población del país habita zonas de alto y moderado nivel de riesgo sísmico en Colombia los sismos intraplaca es decir los de fallas son someros e intensos en la región Pacífico y profundos y menos leves sobre la región Andina hay singularidades en Río Sucio Chocó y en la región de Bucaramanga como también falles de gran actividad en la joven cordillera oriental y en otras regiones del país según lo visto atrás según la teoría de la brecha se pueden hacer pronósticos buscando sombras sísmicas o sea lugares en el umbral del periodo de retorno con energía acumulada o sus antecedentes por sismos fuertes las imágenes muestran en la derecha una de las agujas menores de la torre de la catedral de la catedral de Monizales colapsada en el sismo de 1962 la catedral una obra en ferroconcreto iniciada en 1929 y concluida en 1900 iniciada en 1927 y concluida en 1939 ya había sido objeto de reforzamiento sísmico y de obras complementarias de restauración estudio del riesgo se pueden definir riesgo amenaza y vulnerabilidad como conceptos probabilísticos a los que se pueden asociar funciones para facilitar su manejo en términos de pronóstico la probabilidad será cualitativa si decimos que es alta o baja o será cuantitativa si le asignamos al evento su frecuencia temporal riesgo es la posibilidad de afectar significativamente las vidas o bien es a causa de un fenómeno dañino dentro de un periodo de tiempo dado y con una probabilidad determinada amenaza evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y alcance espacial que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un periodo de tiempo dado la relación entre amenaza y riesgo se establece por medio de la expresión riesgo igual amenaza por vulnerabilidad siendo la vulnerabilidad el factor de riesgo que tiene en cuenta la resistencia o fragilidad de las personas y de los bienes expuestos la vulnerabilidad puede ser física cultural socioeconómica y podría tener otras dimensiones para ser contemplada evacuación evacuación por sismo se requiere de una metodología para desarrollar simulacros con base en tres actividades la planeación la ejecución y la evaluación en la planeación tenemos primero la motivación convocar informar y discutir y notificar y solicitar apoyo segundo la coordinación un comité ejecutivo y establecer brigadas con tareas simples y cronogramas de trabajo la revisión elaborar un mapa de zonificación con amenazas refugios rutas equipos etc y la implementación que es señalizar y adecuar el escenario y dotarlo de los elementos ya identificados dos la ejecución contempla simulacros de salón y respuesta por ejemplo simulacros hay que fijar la cantidad y fecha y notificar las autoridades en materia de salón un sistema de alarma protocolos y normas y por supuesto tener las rutas bien identificadas y en materia de respuesta atender las emergencias inventario de daños zonas de refugio y de atención por desastre habrá que hacer en los simulacros una evaluación si la gente hace lo que se señala en los protocolos la tercera es la evaluación es un análisis organizar evaluar corregir e identificar nuevas necesidades hacer la redacción del plan elaborar un informe escrito y actualizado y hacer la difusión del plan discutir internamente remitir copia del informe contrastar el programa y hacerle preguntas a la gente para tener la certeza aquí hay imágenes del terremoto del Quindío de 1999 observamos justamente grados de nivel 12 localmente hablando en algunas estructuras que no debieron haber fallado porque son estructuras presumiblemente de concreto reforzado mampostería reforzado amplificación sísmica bueno en la imagen tengo dos cosas para mostrar a la a la izquierda tenemos una litología compleja observen una colina observen al otro lado de esa litología un río con una formación arenosa y saturada y en medio de ambas hay unas capas de suelo de una dureza relativamente mediana bueno la otra imagen muestra amplificación estamos señalando en ese muñeco que una alta frecuencia con baja amplificación es lo mismo que una amplificación muy grande pero con baja frecuencia es como cambiar menuda por billetes diversos dice pero el tipo de suelo y la topografía modifican la amplitud de las sacudidas o un frente de onda en la roca puede tener altas frecuencias y en consecuencia alta energía en la zona de amplificación en el muñequito la parte pequeña del costado izquierdo cuando las ondas pasan a los depósitos sobre yacientes se amplifican estoy mostrando entonces que se convierten como el lado derecho de esa figura de amplificación luego bajando la frecuencia aumenta la amplitud pues la energía trata de conservarse estoy diciendo que la energía en el movimiento de baja amplitud y alta frecuencia es la misma que en la parte en donde hay una amplificación grande con una baja frecuencia en depósitos mal consolidados de más de 10 metros de espesor como los rellenos las vegas de los ríos depósitos de ceniza volcánica y valles conformados en antiguos lagos la intensidad del terremoto en escala mercada estoy hablando puede incrementarse en un grado suelos blandos un grado e incluso en medio grado más o sea en total grado y medio cuando el nivel freático está a menos de 10 metros de profundidad conclusión los depósitos de gran potencia saturados mortales sobre colinas relativamente pronunciadas del relieve por efectos de desveltez la fuerza sísmica puede incrementarse hasta en un 50% es el efecto de terraza o azotea el efecto de látigo en lo alto de la montaña en la figura se advierte sobre la amplificación por condiciones topográficas miren la colina y por la mayor o menor rigidez del suelo miren por ejemplo amplificación del suelo con esas capas horizontales de depósitos y también a la derecha se ilustra la relación inversa entre frecuencia y amplitud para un mismo nivel de energía sísmica alta frecuencia en roca y baja frecuencia en suelo blando para poder explicar el fenómeno fenómeno de resonancia uno bueno en la parte de arriba veo los cuatro modos de vibración de un edificio de cuatro pisos en el primer modo de vibración al lado del edificio lado izquierdo el cortante está en el punto uno sigue en dos uno y dos con dos zonas de cortante en el edificio en la base y en la parte media en el tercer modo de vibración hay tres cortantes y en el cuarto en cada piso hay un cortante donde hay un cambio en la inflexión del edificio un edificio de cuatro pisos no puede tener sino cuatro modos de vibración uno de diez pisos pues tendría diez las estructuras esbeltas suelen ser flexibles y esto las hace poco viables en suelos blandos igualmente otras estructuras poco rígidas como las de bareque suelen sufrir mayor daño cuando reconstruyen sobre suelos blandos y deformables lo anterior se relaciona con el fenómeno de resonancia que invita a evitar construcciones con un periodo fundamental similar al del suelo de cimentación veas este fenómeno en el caso del colapso del puente de Tacoma causado por un viento cuya frecuencia coincidió con la del puente estoy viendo en la parte de arriba un cuadro dice roca normal un suelo semiconsolidado un depósito mal consolidado y un suelo muy blandito con nivel superficial blando estoy yendo de suelo muy duro a lo más blandito que pueda pero entonces mire pues el periodo de oscilación natural de una casa de un piso se parece a lo que es roca normal de un edificio de cinco pisos tiene más o menos la misma frecuencia de un suelo semiconsolidado estoy pasando de punto uno a punto cinco segundos ya cuando es un depósito mal consolidado un suelo realmente blando digamos entonces la frecuencia natural es de un segundo y eso le corresponde a un edificio del orden de los diez pisos y si es un depósito blando saturado un depósito aluvial como el que estamos viendo ahora en la figura entonces eso es como un edificio de quince pisos la frecuencia natural muestra que el periodo puede ser de uno coma cinco segundos estoy diciendo una casa de un piso entra en resonancia en roca y un edificio de quince pisos puede entrar en resonancia en un suelo muy blando con nivel freático superficial esto es diciendo saturado y en suelo más o menos pues los edificios de cinco a diez pisos podrían entrar en resonancia dependiendo de la dureza del suelo dice las estructuras esbeltas suelen ser flexibles y esto las hace poco viables en suelos blandos es lo que acabamos de decir y las estructuras poco rígidas como las de bareque suelen sufrir mayor daño cuando se construyen sobre suelos blandos y deformables para suelos blandos se recomienda la construcción de estructuras rígidas como lo son las viviendas de mampostería reforzada de uno o dos pisitos no los edificios altos y sobre suelos rocosos en vez de hacer casas de un y dos pisos resultan convenientes son las edificaciones altas esbeltas porque tienen un periodo natural de oscilación muy diferente al suelo en la imagen se ilustran los modos de vibración de una estructura esbelta de cuatro pisos y también es posible también la posible similitud entre la frecuencia natural de un suelo con la estructura según sea la dobleza del suelo y el número de pisos de dicha estructura fenómeno de resonancia dos en la parte de arriba los dibujos muestran el efecto de péndulo de un edificio observen que los parqueaderos del primer piso los grandes locales comerciales hacen que por la falta de paredes confinantes etcétera el edificio usa un péndulo invertido la segunda imagen muestra un edificio muy esbelto y de muy esbelto el efecto del látigo en los pisos altos el tercero muestra el inconveniente de darle restricción lateral a un edificio porque lo que no se deforma al lado de acá lo hace en la parte de atrás aquí se restringe pero el otro cobra pasa y se mueve y desplaza más el tercero es un cambio de rigidez vemos como una torre pequeña pegada a dos torres de diferentes alturas no solamente la torre pequeña daña a las grandes porque suenan distinto oscilan distinto son como cuerdos de guitarra diferentes ante la misma fuerza de la mano de guitarrista suenan distinto pues entonces ahí tenemos daños y finalmente una simetría en planta así es el hospital universitario de Caldas dos bloques donde uno se movía a un ritmo y el otro a otro en diferentes tiempos y tuvieron el mismo periodo y entonces en la zona intermedia quedaba la zona de urgencias esa parte se daña porque los dos bloques se mueven independientemente dice la ingeniería sismorregistrante busca entre otras cosas que no se presenten resonancia es decir que la frecuencia natural de la estructura quede desfasada de las frecuencias naturales de los diferentes suelos si ambas coincides se da el fenómeno de resonancia en razón a ello se recomienda construir estructuras rígidas en suelos blandos y estructuras flexibles en suelos rígidos casas y construcciones bajas suelen tener las mismas frecuencias naturales de las rocas y las edificaciones esbeltas las mismas frecuencias de los suelos blandos cuando empujamos en un columpio usamos una cadencia para maximizar la transferencia de energía así mediante una fuerza pequeña pero de periodo adecuado se puede conseguir una amplia una amplitud de oscilación considerable la imagen derecha ilustra el daño estructural ocasionado por un sismo o una columna deficiente en flejes asociado al efecto de columna corta es decir las paredes hacen que la columna no se pueda deformar en la parte de arriba pero arriba en la ventana entonces esa parte tiene que deformarse porque no tiene confinamiento el código de sismo resistencia veamos las fisuras en la parte derecha falla por corte y falla por flexión la falla por corte en una columna tiene inclinación y es delicada por ser una falla de corte la falla por flexión que es natural en cualquier material porque tiene que trabajar pero está dentro de sus límites es de tipo horizontal en una columna si usted en una columna ve falla por corte es mortal si es por flexión no también estamos viendo falla por adherencia y aplastamiento por compresión en una columna esa falla de adherencia es porque el revoque estaba escaso y aplastamiento por columna porque le faltaban flexes en la parte inferior esos conceptos vamos a ir ampliando con el otro muñeco grande que tenemos Colombia tiene un código colombiano de construcción de sismo resistente elaborado por la asociación colombiana de ingeniería sísmica y aprobado por el decreto 1400 del año 84 tiene una red sísmica nacional administrada por el Ingeo Minas y las redes regionales en el valle y en el eje cafetero también cuenta con el sistema nacional para la prevención y atención de desastres creado en 1990 dice la imagen ilustre las fisuras de corte y aplastamiento en vigas y columnas ocasionadas por un sismo patología grave y deflexión y adherencia patología no relevante en una estructura también muestra los flejes deficientes espaciados y los flejes correctos entonces vamos arriba otra vez y veamos las columnas de la parte derecha en la parte de abajo flejes separados o flejes pegados o incluso hay otra forma de flejar que es hacer un torniquete como una espiral que confina mucho mejor que los flejes rectangulares de la mitad esto para resultar adecuados deben tener densidad más alta en los tercios superior e inferior de una columna o sea que en una columna el aplastamiento suele darse abajo o arriba que ahí se intensifiquen los flejes en el primero y último tercio de la columna también ilustra como una deformación cóncava en vigas cargadas ocasionaría una convexa en un corredor sin carga cuando las cargas vecinas son excesivas observen ustedes el edificio de tres luces en la mitad ahí donde dice viga en la parte de arriba ese corredor se arqueó hacia arriba pero ¿por qué? porque los pisos vecinos tenían mucha carga y se deformaron hacia abajo como corresponde además muestra a la izquierda la deformación típica e inconveniente en voladizos cargados miren ese voladizo mucha carga se deflecta y se rompe en la figura del centro hay fisura muy grave y flexión que es una fisura no muy grave en general en una columna ya sabemos que inclinado es corte y horizontal es flexión como vemos en la parte de abajo pero la parte más complicada es en las vigas porque arriba la flexión es una cosa inclinada pero hacia adentro en la luz hacia afuera en la luz bajando y el corte es hacia las columnas buscando las columnas esa es la situación grave es como si la cuña se fuera a caer y arriba es como si la cuña de viga no se cayera pero no es porque se caiga no se caiga y no el tipo la patología y el tipo de fisura corte o flexión riesgo sísmico en Colombia Ingeo Miners define la amenaza sísmica como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración la velocidad o el desplazamiento del terreno producida por un sismo supere o igual un nivel de referencia estima además que 475 cabeceras municipales donde habita el 35% de la población colombiana se encuentran en zona de amenaza sísmica alta que 431 habitadas por el 51% de la población estaría en amenaza sísmica intermedia y que 151 cabeceras con el 14% de la población estaría en amenaza sísmica baja la aceleración pico efectiva horizontal del sismo de diseño acogiendo la norma sismo resistente del 98 como porcentaje de la aceleración de la gravedad tiene una probabilidad de ser excedida del 10% en un lapso de 50 años valor correspondiente a la vida útil de una edificación el mapa pues es una idea gruesa de los niveles de amenaza alta en la región del pacífico en el margen llanero y baja prácticamente la orinoquía de la amazonía y una región importante del caribe pero para pasar usted de verde a amarillo hay unos estados de transición o de pasar de rojo a amarillo hay unos estados de transición este mapa por lo tanto es una simplificación sonificación de ingeominas zona de amenaza sísmica alta en regiones donde se esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva mayores al 20% de la gravedad un 23% del territorio de Colombia queda incluido en esta zona de amenaza sísmica alta ejemplos Pasto, Quibdó y Buenaventura además del andén pacífico colombiano miren el mapa en color rojo amenaza sísmica intermedia para regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectiva comprendida entre el 10 y 20% de la aceleración de la gravedad el 22% del territorio se encuentra incluido en zonas de amenaza intermedia como Bogotá Medellín y el pie de Montellanero tal cual lo estamos advirtiendo en esa imagen con colores amarillos y zona de amenaza sísmica baja corresponde a regiones cuyo sísmo de diseño no excede una aceleración pico efectiva del 10% un 55% del territorio colombiano se encuentra en zona de amenaza baja ejemplo Barranquilla y Cartagena o Valle de Upar y todo el oriente colombiano como lo señalamos ahora fallas en Colombia en este mapa vemos los riesgos principales de las fallas de Colombia o estructuras tectónicas por ejemplo al norte vemos unas fallas de oriente a occidente en la zona de la Guajira penetrando a Venezuela hay otras fallas inclinadas por ejemplo la falla Santa Marta de Bucaramanga que es la 18 y hay otras del sur que tienen que ver con el desarrollo norte del sistema de Palestina y Romera tenemos también en el pie de Montellanero Santa María Yopal y Huaycaramo al norte está Bocono por donde está el 24 el sistema Caucapatía el 2 el Atrato el 1 pero el sistema Romeral está prácticamente por donde está el 4 y el 13 o el 7 la falla de Palestina es entonces por donde está el 13 o el 9 el 9 digamos arriba pero viene desde el Tolima dice la falla de Trato afecta a Valle del Cauca Chocó y Antioquia la falla de Romera la atraviesa a Nariño Cauca Torima y Quindío también a Rizaralda Caldas Antioquia Córdoba Sucre Bolívar y Magdalena la falla del Cauca recorre Nariño y Cauca la falla palestina cruza por Torima Caldas Antioquia y Bolívar la falla Santa Marta Bucaramanga afecta Cundinamarca Boyacá Los Santanderes Cesar y Magdalena se han registrado sismas en Puerto Carreño en Putumayo y en San Andrés cada cuánto y dónde en un año se dan 154 sismos magnitud 6 17 sismos magnitud 7 cada 3 años y medio hay una magnitud 8 con 6 cada 90 años solo una magnitud 9 Tumaco 1906 Japón 1923 y Lisboa en 1756 son los máximos terremotos registrados todos con una magnitud de 8 con 9 y un número de víctimas estimada en 700 143 mil y 30 mil a 60 mil respectivamente Colombia cuenta con la norma sismo resistente NSR 10 sobre diseño y construcción sismo resistente instrumento que para el efecto aplica un periodo de retorno de 475 años para más allá del 2010 se espera en Caldas otro sismo de magnitud 7 como los de 1962 1979 y 1995 estos sismos asociados a la zona de sortución tienen periodo del orden de los 20 años en la región imagen la figura muestra la estadística y clasificación de los terremotos según su magnitud y energía equivalentes además del número de eventos por año en el eje de la Y por la izquierda vemos la magnitud en la parte de la derecha de la energía liberada por grandes eventos encontramos por ejemplo en la cúspide de esta Chile de 1960 más abajo tenemos el terremoto de Sumatra 2004 más abajo el de San Francisco de 1906 y estos dos Sumatra y San Francisco con una energía liberada y en el primer caso superando y en el segundo por debajo de la erupción de Krakatoa que es intermedia entre Sumatra y San Francisco más abajo está Kobe y más abajo de Kobe pues tendríamos eventos de gran importancia como una bomba atómica un tornado mediano y un gran trueno en una tormenta cálculo del riesgo en cuanto a la amenaza conforme los periodos de retorno de los eventos hidrometeorológicos extremos TR se han acortado por el calentamiento global también el riesgo se ha incrementado tal cual lo ilustra la tabla al valore del riesgo adjunta donde el riesgo pasa de 0.63 a 0.98 cuando el periodo de retorno TR de una amenaza pasa de 100 a 25 años incidiendo sobre una obra cuya vida útil N es de 100 años veamos la tabla de valoración la fórmula del riesgo es que el riesgo igual a 1 menos 1 menos 1 sobre TR cierro paréntesis a la N entonces el quebradito 1 sobre TR es la probabilidad de ocurrencia de un evento cuyo periodo es TR el inverso del periodo es la probabilidad y 1 menos ese quebradito pues es no la probabilidad de que ocurra sino que no ocurra y que no sea en N años va a la N de que no ocurra y 1 menos que no ocurra a la N N años es la probabilidad de que si ocurra en N años tabulándola tenemos en la primera columna donde dice años 10, 25, 50 100, 250, 500 y 1000 años de periodo de retorno y en el eje de las X tengo donde dice años 10, 25, 50 100, 250, 500 y 1000 años de vida útil de una obra las casas se hacen normalmente para 50 años y los edificios complejos centrales hidroeléctricas de aeropuerto para 100 años y las cosas realmente de segundo orden para 25 años de vida útil pero miren la diagonal roja de 0,65 0,63 etc uno calcula con esos valores donde el riesgo vale 0,65 es que es mayor la probabilidad de que si falla que no falle por lo tanto se calcula si se hacen las líneas rojas del lado de la falla que es lo que se acostumbra y estamos diciendo que para una vida útil de 100 años observe la columna de la mitad debajo de 100 vida útil 100 tenemos dos valores 0,63 y 0,98 que corresponden a que periodo de retorno ah el 0,63 a un aguacero de 100 años pero como los aguaceros fuertes ya se están dando cada 25 años por el calentamiento global entonces pasaron los periodos de 100 a 25 años la amenaza el riesgo perdón pasó de 0,63 a 0,98 es decir ya tenemos prácticamente certeza de falla dice como fundamento en la fórmula para estimar R el factor 1 sobre TR la probabilidad temporal del evento así se trata de lluvia y azorcismo las obras diseñadas del lado de la falla donde R mayor de 0,5 pues de lo contrario la ciudad no sería viable por otro asunto diferente al del clima es la vulnerabilidad sísmica donde también el riesgo se ha incrementado por otra vía dado el advenimiento del gas natural sumado al crecimiento no planificado del hábitat en ciudades de Colombia o CESBC como para los sismos con periodo de retorno entre 250 y 500 años la vida útil de una obra es de importancia la que debe diseñarse para un N de vida útil igual a 100 años lo que comporta un riesgo moderado bajo de 33 al 18 por ciento estamos diciendo entonces que aunque que no se trate de que tengamos más sismos hoy sino simplemente de que las ciudades están creciendo sin planificación y sin buenas normas de resistencia y eso significa que tenemos escombros a la espera probabilidad de ocurrencia versus periodo de retorno siendo los sismos fenómenos de comportamiento aleatorio existe incertidumbre en la distribución de los eventos tanto en el tiempo como en el espacio la metodología para evaluar la amenaza sísmica involucra la evaluación probabilística de los siguientes aspectos uno cuando ocurre el terremoto para el efecto se calcula su probabilidad de ocurrencia en un tiempo dado dos cuál es el tamaño de los terremotos se define en la máxima magnitud probable en un intervalo de tiempo dado tres donde ocurre el terremoto se calcula la distancia de las fuentes sísmicas al sitio bajo investigación cuatro cuál es la influencia del sitio se establece una relación de atenuación de la onda sísmica los conceptos más importantes para definir la acción sísmica incluyen el periodo de retorno de un terremoto y la probabilidad de excedencia ambos conceptos son asociados con la vida útil o económica de una estructura como lo hemos señalado comúnmente el fenómeno sísmico se idealiza como un proceso en el cual los eventos son independientes entre sí con respecto al tiempo la probabilidad de excedencia es decir de ocurrencia es la probabilidad de que ambos de que al menos de que al menos un terremoto de ciertas características tendrá lugar en un periodo de tiempo determinado dicho parámetro condiciona el diseño sísmico la vida útil considerada para construcciones urbanas o industriales está entre 50 y 100 años como también lo hemos señalado se consideran dos probabilidades de excedencia de interés cual primero el del terremoto de magnitud moderada o terremoto de operación y segundo el de un evento de alta magnitud pero esporádico o evento accidental mientras para los terremotos de operación se considera la probabilidad de excedencia entre el 50 y 64% para el accidental suele aplicarse solamente un 10% de probabilidad la probabilidad de ocurrencia versus el periodo de retorno veamos cómo se determina el periodo de retorno y la aceleración correspondiente para el espectro de diseño la fórmula que relaciona la probabilidad de ocurrencia P durante un periodo de años N con el periodo de retorno T es que el periodo es igual a 1 dividido por 1 menos el paréntesis que es 1 menos P elevado a la 1 sobre N un sismo con una probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años tiene 475 años de periodo de retorno eso daría el valor de T en esa fórmula el sismo así definido es el que se utiliza en el eurocódigo en segundo lugar con una probabilidad de ocurrencia del 10% del 10% en 100 años no en 50 en 100 años al introducir los valores de P igual a 0,1 y N igual a 100 se obtiene que el periodo de retorno sería de 950 años ese es el evento utilizado como sismo de estado límite último en proyectos en California similarmente para un sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% en 10 años el periodo de retorno es de 95 años el sismo así definido es el que se utiliza a veces para determinar la acción sísmica a considerar durante la construcción de puentes de gran importancia conocido ya entonces A1 T1 y T2 estoy hablando en estos casos de la aceleración y de los periodos de retorno que da por determinar el valor de la aceleración que sirve para construir el espectro de diseño un acelerograma es una representación temporal de la aceleración que experimenta el suelo en un determinado punto durante un terremoto con el periodo T1 tras convertir la probabilidad de ocurrencia P1 en un tiempo N1 que sería una vida útil en periodo de retorno T1 podemos utilizar el periodo de retorno T2 así obtenido con la fórmula anterior para definir la aceleración del suelo A2 mediante una proporción que es A2 es A1 como T2 es a T1 a la K T2 sobre T1 a la K siendo K un valor que puede variar entre punto 3 y punto 4 amenaza sísmica en el eje cafetero bueno estamos viendo aquí un mapa de manizales en colores rojos son los suelos de gran potencia 30 40 metros de espesor en color amarillo pues suelos de menos de 10 metros de espesor los espesores grandes los estamos viendo justamente en la zona oriental de la ciudad pero hasta la zona de del batallón y de Milán porque la Francia la Enea está en la parte de abajo prácticamente en zonas con color amarillo o de baja potencia 10 metros por ejemplo igualmente hay unas zonas con gran espesor en el centro de la ciudad pues la cuadrícula las tapa un poco igualmente en la avenida Santander dice en el terremoto del Quindío del año 99 la aceleración registrada en Armenia varió desde el 58% en la universidad del Quindío hasta un 9% de la gravedad en la bocatoma de Calarca estamos diciendo que a la misma distancia del foco aunque incluso Calarca está más cerquita las aceleraciones variaron del 58% en el caso de la universidad del Quindío por ser un depósito de suelos de gran potencia hasta 9% en la bocatoma de Calarca porque estamos casi sobre rocas en suelos blandos y saturados la amplificación del movimiento es alta en depósitos altamente consolidados y en roca es baja véase en la imagen derecha de los espectros en función del espesor de los suelos observen ustedes como en suelos con un espesor de 30 metros la línea azul prácticamente el valor de SA sub G sube a 2 mientras que en suelos más bien de naturaleza casi que rocosa porque el espesor está en 5 metros esos valores serían no de 2 sino de 0,75 en las figuras de espesores del suelo en manizales y espectros de aceleración esperada en la superficie según los espectros de los depósitos de suelos no consolidados elaborados por el CIMOC amenaza sísmica en el eje cafetero 2 el eje cafetero está en una de las zonas de alto riesgo sísmico los sismos de 1938 61 y 62 79 y 85 ponen en evidencia una fuente sísmica generadora de sismos de magnitud cercana a 7 grados que se han relacionado con la zona de subducción pero las fallas del sistema cauca romeral y las que delivitan la fosa tectónica de Magdalena son otra fuente sísmica que merece consideración en la región como por ejemplo los sismos de Popayán 83 Esquindido 99 capaces de producir eventos de magnitud 6 pero de mayor intensidad es decir el grado de superficialidad es la determinante de la intensidad espectros para maizales espectros de velocidad espectros de desplazamiento y espectros de aceleración en su orden desde arriba hasta abajo mostrando diferentes períodos en colores para eventos con un periodo de retorno de 50 de 200 de 475 y de 1000 años Manizales propone trabajar con 475 años que es el color azul el terremoto del Quindío no llegó a los 1000 años estuvo en 475 años en 750 años aproximadamente y estamos hablando de trabajar con 475 un evento no tan fuerte como el del Quindío pero tampoco el del Quindío es el de 1000 años que aparece en las gráficas microzonificación sísmica en Manizales a raíz de los daños ocasionados por los eventos sísmicos citados en las capitales del eje cafetero se han hecho esfuerzos para evaluar la amenaza sísmica local desde principios de la década de los 90 Manizales comenzó los estudios de microzonificación sísmica requeridos para la reglamentación del diseño sísmeresistente en la ciudad la alcaldía de Manizales a través de la OMPAN y la Secretaría de Obras Públicas con un aporte del Fondo Nacional de Calamidades y Recursos Propios se dispuso a la culminación de la microzonificación sísmica a través del SIGMAU de la Universidad de los Andes contando para el efecto con la participación de Corpo Caldas a Cuaterra a la Universidad Nacional la Asociación de la Universidad 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 de Manizales ¿cuáles fueron? a partir del catálogo de sismos y de la documentación histórica disponible se concluye que las fuentes sísmicas serían Romerán fuentes cercanas y subducción o zona de Bieniof como fuente regional Microzonificación sísmica de Manizales SIGMAU 2002 a raíz de los daños ocasionados por los eventos sísmicos citados en las capitales del eje cafetero se han hecho esfuerzos para evaluar la amenaza sísmica local desde principios de la década de 90 Manizales comenzó los estudios de microzonificación sísmica requeridos para la reglamentación del diseño sismo resistente en la ciudad de la alcaldía de Manizales a través de la OMPAD y la Secretaría de Obras Públicas con un aporte del Fondo Nacional de Calamidades y Recursos Propios se dispuso a culminar la microzonificación sísmica a través del SIGMAU de la Universidad de los Andes contando para el efecto con la participación de Corpo Caldas a Acuaterra la Universidad Nacional Sede de Manizales y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica a partir del catálogo de sismos y la documentación histórica disponible se concluye que las fuentes principales para la ciudad de Manizales son dos Romeral como fuente cercana y subducción o zona de Benioff como fuente regional en la imagen superior vemos los periodos de retorno en años para si irmos con niveles de aceleración en Gales 10 100 etc en donde vemos los colores que se habían considerado entre ellos estamos viendo por ejemplo la total que es la envolvente pero vemos Benioff 3 la falla de Ibagué la falla de Palestina la falla de Romeral en verde y de esto se infiere que vamos a atender a Romeral pero también el plano de Benioff en la zona de subducción con los colores que les corresponde incluso cuando vemos las fuentes con la participación entonces Romeral tiene el mayor nivel de participación con más del 60% seguido de Benioff y de subducción esos son los tres escenarios en términos de participación de fuentes con periodos de retorno para 475 años así que la participación en la tasa para el caso de Romeral y de Benioff serían 65.2 y 22.2 respectivamente aceleraciones máximas de 175 y de 150 en Gales espectro para la amenaza sísmica de Manizales SIGMO 2002 en el estudio micro zonificación sísmica de la ciudad de Manizales se estimó la fuerza máxima y la duración de la fase intensa de la excitación en el pasamento de la siguiente manera fuente rumeral para una distancia de 20 kilómetros y una magnitud de 6.2 aceleración máxima sería el 18% de la gravedad y la duración de la fase intensa 15 segundos no más y como fuente regional subducción más lejana y profunda y con sismo magnitud 7 aceleración máxima 15% de la gravedad contra 18% que teníamos arriba y una duración de la fase intensa más larga 45 segundos tres veces la que da la fuente romeral también para ambas fuentes sísmicas obtuvo la ley de atenuación y los espectros de aceleración según la norma de sismo registrante 98 la fuente las imágenes que se muestra donde está la atenuación de las fuentes tanto activas como en la zona de subducción son del SIMOC al igual que los espectros de aceleración que se están mostrando esa máxima contraperiodo en donde vemos unas líneas rectas como mesetas hay una en donde el periodo avanza hasta un segundo de color marrón esa es la norma sismo resistente 98 con un valor de 2 y en color negro otra meseta plana que es la norma de sismo resistente también 98 con un valor de s igual a 1 pero vemos los espectros para sismo romeral sismo romeral sintético sismo venio sintético y sismo venio calima como quedaríamos entonces con esos espectros cubiertos para dichos eventos riesgo sísmico en un lugar estudios geológicos para evaluar el riesgo sísmico tectónica regional cartografía de fallos capaces en un área de 100 kilómetros de radio tipo de fallas prueba en pro y en contra de la actividad evidencias en el terreno asentamientos inundaciones o deslizamientos conexos a ellos en Manizales existe evidencia de la actividad neto ectónica porque se han hecho estudios por la universidad de Caldas y también por el mismo municipio vemos en naranja los lineamientos y fallas de Manizales ese mapa es del estudio que hizo en GESAN limitada en 2006 en naranja podemos ver por ejemplo la falla que va por la quebrada Marmato y sube por la quebrada del Mico pasando por el centro de la ciudad también estamos observando otras fallas que van pasando una por la izquierda y otra por la derecha del cementerio San Esteban así que hay un abanico de fallas desde esta que acabo de mencionar primera que es la de la quebrada del Mico y la quebrada Marmato pasando por la que va a San Esteban para llegar finalmente a una falla que es la de la quebrada de San Luis es un abanico de formaciones pero también por el otro costado al lado occidental de la ciudad vemos el escarpe de la Francia en el mapa importante estamos viendo el ámbito de las cordilleras con las megafallas y una litología del territorio colombiano la cordillera occidental colombiana es eminentemente ígnea con rocas básicas pero también con sedimentos marinos la cordillera central es de naturaleza continental un cinturón cristalino aunque hay unos volcanes haciendo coberturas en los segmentos no solamente de Nariño y del Cauca sino en el caso del Ruiz Tolima y la cordillera oriental que es la más joven de todas es de estructura sedimentaria eminentemente sedimentaria la más joven de las cordilleras la más antigua de la central y a mitad de distancia estaría la cordillera occidental de Colombia que se corresponde al mesozoico a la época de los dinosaurios por decirlo de otro modo también se observa con claridad la falla Santa Marta Bucaramanga y la falla de Oca arriba en la Guajira con dirección norte-este a estos complejos que incluyen la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perija riesgo sísmico en un lugar ingeniería de suelos informe sobre cimentación y estudio de estabilidad tratamiento de la inestabilidad por hundimiento o falla de taludas parámetros de diseño para movimientos fuertes arriba espectros de diseño para las diferentes zonas de la ciudad de Manizales para suelos blandos y espeso se propone el espectro verde para suelos duros y de poca potencia el amarillo y para los suelos duros caso de depósitos altamente consolidados o cimentaciones rocosas el naranja que es el que se aplica en Colombia así que estamos con el verde y el amarillo que están sobre el naranja mejorando las condiciones abajo el amarillo en el mapa de Manizales se muestran los rellenos doble L en naranja la formación casabianca se ve en púrpura la formación Manizales FM en verde las cenizas volcánicas de cobertura se ve y en rojo el basamento rocoso conformado por el complejo quebrada grande esa es la litología de Manizales que se acompaña o que se coordina con las gráficas de arriba en donde están los periodos y las aceleraciones en lo que llamamos espectros de diseño para las diferentes zonas litológicas de la ciudad sismo sísmico 3 sismología terremotos históricos locales e intensidades cartografía de epicentros relación intensidad recurrencia de magnitud correlación entre focos sísmicos y fuentes sísmicas la estimación de futuras intensidades cerca del lugar y con la probabilidad de ocurrencia selección de residuos de movimientos fuertes de terremotos pasados que sean representativos y más probables en las figuras el espectro del sismo registrado en 1999 y los espectros de aceleración de las dos fuentes para varios periodos de recurrencia permiten inferir no solo que la fuente sísmica que generó dicho terremoto fue Romeral sino también que el periodo de retorno del sismo el que dio en 1999 podría ser del orden de los 750 años que es lo que uno leería gráficamente ahí no obstante el SIGMOC propone para Manizales asumir como riesgo como sismo de diseño un evento de 450 años azul claro para hacer económicamente la ciudad pero eso también tiene una razón que lo explica técnica porque eso y no el de 750 observemos en los espectros de arriba periodo contra eh eh contra aceleración bueno hay unas líneas con periodo de retorno de mil años la envolvente de afuera la de más abajo es para 50 años y vemos el azul clarito que es 475 años pero entre la de mil años y 475 hay una línea negra sinuosa ese es el espectro del Quindío por lo tanto ni es de mil ni es de 475 hay decimos que es de 750 años aproximadamente y que es que es el de Romeral porque el espectro de amenaza uniforme hace que coincida con los espectros teóricos de arriba y no los de abajo que sería con las zonas de subducción mire que en las zonas de subducción el espectro que muestra los espectros teóricos son muy diferentes al espectro del sismo de Armenia vulnerabilidad de las laderas de Manizales en el plan de ordenamiento territorial se deben considerar ajustes en el factor de seguridad de las laderas teniendo en cuenta además de los resultados de la microzonificación sísmica desarrollado por el SIMOC que invitan a contemplar el efecto de amplificación de los suelos los cambios en la amenaza climática donde el periodo de los eventos extremos se ha cortado de forma sustantiva ya lo vimos de 100 años a 25 y el riesgo pasando de 0.63 a 0.98 si las laderas de fuertes pendientes del trópico andino poseen un factor de seguridad de largo plazo igual a 1 con los medelados y con la deforestación se ha vulnerado ese frágil equilibrio límite de estabilidad veas en rojo como la zona de mayor susceptibilidad a los deslizamientos de Manizales coinciden con la era de fuerte pendiente de la ciudad ese mapa preliminar de amenazas por deslizamientos y formaciones superficiales de Manizales Urbano es de la Universidad Nacional Corpo Caldas y el idea para el POT de la ciudad Manizales sistemas estructurales las viviendas de mulos de adobe son de paredes de bloques de piedra o arcilla ligados por barro las de bareque son de paredes con cerchas de madera o de guadua forradas en láminas metálicas en tabla o en esterillas empañetadas con limos y cacajón o con mortero de cemento posteriormente las de manpostería siempre se construyen de muros ligados con morteros de arena y cemento que no tienen refuerzo las de manpostería reforzada están provistas de refuerzo embebido en celdas rellenas de concreto además de refuerzo horizontal cada cierto número de hiladas las viviendas de manpostería confinada la conforman un sistema de muros provisto de vigas y columnas de amarre perimetrales que confinan las paredes en las viviendas aporticadas el sistema de vigas y columnas reforzadas forma un entramado monolítico en tres dimensiones la vivienda aporticada riostrada es la anterior pero provista de elementos de refuerzo diagonales que articulan uno o dos nudos del pórtico para prevenir las deformaciones en caso de eventos sísmicos severos en esta imagen vemos la distribución del sistema estructural preparado por la universidad nacional en compañía de Corpo Caldas en el año 2015 con sistemas estructurales que vemos adobe bareque mampostería simple semi confinada y confinada viviendas industriales prefabricados columnas hilosas aplanadas en concreto muros hilosas aplanadas de concreto pórticos de concreto y pórticos de concreto con muros de mampostería tipología constructiva vemos aquí tapia pisada mampostería confinada mampostería con refuerzo bareque en tabla pórticos rariostrados estructuras aporticadas bareque en guadva y vivienda prefabricada en acero para ilustrar lo que veníamos mostrando en el mapa anterior riesgo sísmico en bogotá bogotá que ha registrado cerca de 7 eventos en los últimos 300 años aunque se encuentre en una zona de amenaza sísmica moderada presenta riesgo alto de dar la naturaleza a la justa de sus suelos en especial sobre el entorno del río bogotá y la vulnerabilidad estructural de las viviendas mientras un sismo del sistema regional de fallas el que razonablemente resulta probable con un epicentro a unos 60 kilómetros de distancia y magnitud 7 causaría una destrucción del orden del 20% de la ciudad un evento superficial asociado a una falla local la cajita la mesa río río bogotá santa barba algunas incluso inactivas con magnitud superior a 6 y epicentro a menos de 15 kilómetros sismo cuya frecuencia y probabilidad puede ser menor ocasionaría daños al 30% de la ciudad y por lo tanto mayores pérdidas de vida finalmente frente a las grandes fuentes sísmicas ubicadas a más de 250 kilómetros como la zona de subducción o la falla romeral generando eventos de 8 grados o más los daños probables sólo afectarían cerca del 10% de la capital estamos diciendo entonces que en Bogotá daños del 10% para fuentes grandes de grandes eventos lejanos del 20% para unas fallas importantes regionales pero daños del 30% con las fallas del perímetro vecino según los estudios de la universidad de los andes se informa se estima que para un periodo de retorno de 475 años la aceleración máxima en roca para la ciudad es de punto 2G la imagen es la micro zonificación sísmica de Bogotá las zonas críticas son las azules asociadas al río Bogotá y las de color naranja y rojo de origen lacustre la zona verde que se asocia a los cerros obliga a contemplar el riesgo por desplazamiento deslizamientos y amplificación local lecciones no aprendidas a causa del sismo del Quindío 1999 en Armenia se estimó necesario demoler 320 edificaciones y la vía entre Río Verde y Pijao de 14 kilómetros de extensión quedó literalmente borrada por fallas de los taludes de cortes se perdieron 1185 vías y las pérdidas sumaran unos 2.000 millones de dólares entre las recomendaciones de la comunidad científica que se hizo presente en la fase posísmica previa a la reconstrucción del eje cafetero para el caso del Quindío se recomendó la exclusión de una franja de suelo asociada a una falla geológica activa que cruza el centro de Armenia como zona apta para la construcción de edificaciones años más tarde la norma fue excluida del POT por las autoridades de esta ciudad de esta forma se separan costos y beneficios asociados a la explotación de los recursos mientras los beneficios de la renta de la tierra se le aseguran al propietario del suelo los costos ambientales le trasladan a la sociedad en su conjunto también el riesgo para el Quindío asociado a la amenaza volcánica del volcán del Machín se excluyó del plan de ordenamiento territorial para no afectar la actividad económica asociada al turismo pero contrariamente por fortuna existe el observatorio sismológico de la universidad del Quindío que de forma ininterrumpida mediante un trabajo multidisciplinar de alto nivel hace el monitoreo sísmico investiga el comportamiento del subsuelo en el Quindío y estudia la amenaza de potenciales terremotos superficiales epílogo si bien los desastres suelen clasificarse por su origen naturales y antrópicos sus consecuencias reflejan la combinación de factores que evidencian la interacción del ser humano con la naturaleza en los planes de ordenamiento territorial se deben considerar ajustes en el factor de seguridad de la heladera teniendo en cuenta además de los resultados de la micro zonificación sísmica desarrollada por el SIGMOG que invitan a contemplar el efecto de amplificación de los suelos los cambios en la amenaza climática donde el periodo de los eventos extremos se ha acortado de forma sustantiva si la heladera de fuerte pendiente del trópico andino posee un factor de seguridad de largo plazo igual a 1 con los modelados y con la deforestación se ha vulnerado ese frágil equilibrio límite de estabilidad de ahí la importancia de prevenir la separación de costos y beneficios en la explotación del suelo y controlar el modelo de expansión que especula con la plusvalía urbana para los terremotos los factores principales del riesgo son la influencia de las fuentes sísmicas y la caracterización de las provincias sismotectónicamente homogéneas allí deben considerarse además de la amenaza la vulnerabilidad física en las construcciones asentamientos humanos expuestos en cada contexto y variaciones en la respuesta dinámica del terreno ya que los suelos blandos al igual que el relieve pronunciado agrava la intensidad local del desastre en Colombia además del mapa de sismicidad elaborado por la red sismológica nacional se ha expedido la norma sísmica NSR10 sobre diseño y construcción sismo resistente también aunque ha habido esfuerzos específicos en materia de micro sonificación sísmica en las grandes ciudades y estudios sobre la tipología constructiva en muchas zonas de amenaza sísmica alta falta abordar dicha labor tal es el caso de las poblaciones ubicadas en fallas del sistema cauca-romeral del mar sismónico de manizales profesor de la universidad nacional de colombia sede manizales en contexto de STS manizales junio 1 de 2020 imagen manizales lineamientos estructurales y fallas geológicas en la zona urbana fuente agua de manizales PADI fuentes 1 estudios por ejemplo de Ana Campos de Basilbud de Omar Darío Cardona de Casquet Morales y otros el Simog Donlit de Rascon Esteva de Gine Robles de Grievin de Hans Meyer Jesús Emilio Ramírez José Luis Naranjo Lina Zambrano OPS Desastres Manejo de Desastres Organización Panamericana de la Salud PNUD Sandra Martínez Cuevas Alberto Sarria Red Sismológica Ley de Cafetero Jean-François Toussaint Universidad Javeriana OPS Sacodal y varios enlaces adicionales Gracias Cheers 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 Gracias.